Una papá mala que yo cogí anoche, que, 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 no recuerdo lo que sucedió. Muy bien, entramos al segundo bloque de M20. Quiero contarte, tenías que enterarte, la valentia es la solución para tus cumpleaños, reuniones, eventos, fiestas y todo lo que se te ocurra. Elabora y lleva hasta la puerta de tu casa los productos más ricos para que disfrutes junto a tu familia y a tus amigos. Muchísimas gracias a la valentia por enviarnos en el día de hoy esta riquísima tarta de frutillas con crema. Saben que me encantan las frutillas y mandaron, que rico, por favor, pipo un cuchillo cuando quieras y la compartimos, eh. Gracias, valentia, gracias por endulzarnos las noches. Muy bien, aquí estamos, ya abrimos el plano, teníamos que verlas, las queremos ver, ellas vienen a visitarnos porque son Alicia en el país de las maravillas. ¿Cómo andan, chicas? Bien, muy bien. Candelaria, yo, Micaela, acá y Camila. Ahí estamos, Micaela, Camila. ¿Bien, chicas? Bien, todo bien, muy contentas. Nosotros ilusionados de tenerlas porque la verdad es como ver esa fantasía en vivo, ¿no? De golpe uno está acostumbrada a ver a Alicia que anda corriendo al conejo que le habla, ¿no? Y dice, ¿a dónde se encuentra? ¿Qué es lo que hace? De golpe tenerlas al lado de mí, la verdad es que me transporta bastante. Sí, ahora es más fácil de encontrarnos, vamos a estar en el teatro todas las ocasiones de invierno, a partir de mañana en el Teatro Don Bosco en San Isidro, Diego Palma 299. Sí. Nada, haciendo este musical lindísimo para todos los chicos y para toda la familia. Eso está bueno aclarar, que no es solo para los chicos, porque la historia tiene un poco de logística y es, trata, los textos no son solo dirigidos hacia los nenes, entonces eso está bueno porque a los padres también les interesa. Ah, les llama la atención, o sea, lo suma. Y está bueno, sí, sí, pero es para toda la familia. Para toda la familia, mucho circo. Ajá. Mucha acrobacia, mucha... Acrobacia, muy bien. Lo vienen preparando ya hace cuánto tiempo? Hace unos meses. Sí, venimos ensayando y bueno, estrenamos mañana, así que mañana es la primera función a las 4 de la tarde. Y les va a ir ideal porque ya viniendo para acá, la gente de Sonora Norte está ahí presente y prendido, imagínense que están a full queriendo saber qué hacemos en estas vacaciones y un espectáculo con tanta producción, ¿no? ¿Cuántos son en escena? En escena somos unos 20, 20 y pico, sí. Un montón, un montón. ¿Y quién los coordina, chicos? Sergio Lombardo es nuestro director y él es el que coordinó todo esto, todas las zonas, maquillaje, vestuario, sonido, luces, todo lo dirige él. Sí, también lo tenemos a Pato Chami, estamos dirigiendo, estamos con Luli Brindisi en la parte de coreografías y en la parte de coro Juan Martí Picarell también. ¿El vestuario? ¿Cada uno pudo aportar algo? Esas producciones en las que cada uno dice, yo tengo una peluca, le podemos hacer algún ribete, lo enganchamos. No, 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 no. Se encargó. Hay equipos para cada cosa. Claro. Sí, sí, tuvimos un equipo de vestuario muy bueno. La verdad que está muy, muy bueno, ¿eh? Con unos detalles que son necesarios también como para hacer esa burbuja mágica, ¿no? Contanos un poquitito de la historia. Para crear el sentido de la obra, ¿no? Claro, tal cual. Sí, la historia la corre, como todos ya sabemos, Alicia del Conejo. ¿El Conejo es verdadero? Tenemos, no, el Conejo es una persona, un invitado de honor en el musical. Es Mariana de la Canal, está con nosotros interpretando al Conejo, así que todos... El fan de Wanda. El fan de Wanda, claro. Ahí es donde todos hacen... Ah, es él. Claro, es que yo... Me quedé en los... Ahora como dijiste, digo, la hagan, es súper, caímoso. Ahí uno dice, ah, sí, Wanda, ya, entonces él va a ser nuestro Conejo. Él va a ser. Así que, bueno, todos pueden venir a verlo. Está muy bien, Mariana. Y la historia es más o menos como la película, está basada en eso y después tiene... Hay muchos personajes, no está solo Alicia, Alicia va pasando por una historia en donde no conoce el mundo en el que se mete y se encuentra con muchos personajes nuevos que la guían y, bueno, están los malos, están los buenos, están los que no entienden mucho qué es lo que está pasando y ella logra, lo que pide es poder salir del País de las Maravillas, pero la Reina de Corazones no la deja. No la ha sido. No la ha sido. Bastante malita, ¿eh? Sí, casi que me corta la cabeza. Ay, pero esto es mañana, no sé, sabemos si lo consigue o no lo consigue igualmente. Exactamente. Hay que venir, hay que venir. Hay que venir a ver si le termino cortando la cabeza. Sí, a partir de mañana a las 4 de la tarde. Todos los días. Van a estar todos los días hasta que terminen las vacaciones, ¿verdad? Sí, me hace el 27 de martes a domingos, las dos vacaciones de invierno. Exacto. Las dos semanas. Las dos semanas, claro. Fantástico, entonces es a las 4 de la tarde y ellos pueden tranquilamente, la gente cualquiera de Zona Norte, acercarse a las boleterías con un poquito de anticipación para reservar y tener ya las entradas. Si no consiguen para ese día, ya pueden pedir para las del día siguiente. Exacto. Y directamente, bueno, nada, cada uno se va organizando. Pero hay que aprovecharlo y disfrutarlo porque no solamente este es el vestuario, sino también no las escuchamos cantar a las chicas. Claro, claro. Hay que, es como que tiene muchas sorpresas. Y es como, claro, claro. Al ser un musical hay un montón de canciones y eso es lo que está bueno. Son canciones que invitan al público porque vieron que generalmente... Sí, pero la verdad es que lo que está bueno de esto es que Sergio que escribió los libros y las letras y puso música a Martín Bianchei, Bianchei, hizo música muy divertida, música muy de ahora, hay cumbia, hay salsa, hay de todo un poco. Es esto lo que es del país, de las maravillas, que nada tiene sentido pero todo tiene su propio sentido. Pero es una manera diferente y muy interesante quizás de encarar un proyecto que está visto en diferentes producciones, efectos, en cine, en televisión, lo hicieron de manera teatral y ahora traer a San Isidro algo que tenga también hasta un estilo diferente musical, va a explotar, chicas. Sí, esperamos. La verdad es que los esperamos para que disfruten con nosotras de todas las vacaciones de invierno. Y dejamos unas entradas, así que... ¿Ya dejaron las entradas? Dejamos entrar. Chicos, por favor, no me demoro más, voy a ir a buscar directamente la cuponera, ¿puedo hacerlo? ¿Permiso? Permiso. Sí. El director, lo dejo con el vestuario de las chicas, es precioso, un segundo por favor, ¿eh? La cuponera, vamos a hacer el sorteo. ¿Destilamos? Destilamos a nuestro vestido. Acá llegó, acá llegó, acá llegó. No, porque disculpen, es que si esto se va y después vienen las vacaciones, lo que más queremos nosotros es sortear y queremos que la gente desde ya disfrute entonces estas vacaciones. Les voy a leer algunos mensajitos, gracias a Susana de Villa Martelli que quiere participar por el sorteo. Viviana de Florida dice que al recorrer el hospital y vean que es un desastre, el tiaban, dice, que la asaltaron dos veces en la comisaría, dicen que es una zona liberada, lo vamos a dejar aparte para corroborar la información, entonces gracias por el llamado. Beatriz de Loma Hermosa, la rotonda está toda sucia en Loma Hermosa, nadie la limpia, además el túnel de Ballester tiene un olor tremendo y así la gente hace escuchar su voz, su queja, reclamos, saluditos, lo que gusten. Alejandra de Bulón, quiero participar del sorteo y vamos por ello porque vamos a continuar luego con los mensajitos. ¿Cuántas entradas son? Ocho. Entonces son cuatro sorteos, el ganador y el acompañante. Por favor, chicas, un papelito cada una. Ay, 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 ay. De donde quieran. A ver. Vamos por ahí. Y, reina, usted que es mala, una masa que me... ¿Viste? 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 Sí, obvio. A partir de mañana se van a poner en contacto contigo para que deseas el día que gustes. Entonces, la primera ganadora es de Villa Ballester, cerquita. ¿A dónde nos vamos ahora? Nos vamos a... Albertina de Martínez, vos y una acompañante también van a disfrutar este musical que llega a San Isidro para hacerse escuchar. Te voy a mostrar otro más, Aneliselia, porque la reina de corazones ha sacado a Marta de Munro. Hola, tercera ganadora, entonces, Marta de Munro. Bueno, vas a estar ahí viendo este talento sobre el escenario. Y, Alicia, ¿cuál sacaste? A ver, a ver, a ver, a ver. Privilegiado el que sacó a Alicia. A ver, Gustavo de San Martín. Acá lo tenemos, entonces, a elegir el acompañante, a llevar al sobrino, al hijo, al vecino. Ustedes se fijan, ¿eh? Pero no se pierdan la oportunidad de ver un gran espectáculo en Zona Norte. Gracias, chicas, por venir. No, muchas. Y mucha mer para mañana. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Ah, por favor. Los esperamos. Claro que sí. Bueno, bien, Zona Norte. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en M20. Pero antes tengo que recordarte que Howard Johnson es la cadena que cuenta con más hoteles. Vayas donde vayas, siempre vas a encontrar un hotel Howard Johnson dispuesto a recibirte. Reserva ahora y disfruta las mejores promociones en cualquier punto del país y en todo el mundo. Muchísimas gracias, Howard Johnson.